En Oaxaca, en el cuarto viernes de cuaresma, se festeja el Día de la Samaritana. En esta fecha, de acuerdo a la religión católica, se regalan aguas frescas a las afueras de las iglesias, escuelas, negocios, parques y calles. El padre Alejandro Ramírez Barrita, encargado del templo de Nuestra Señora del Patrocinio, explicó que el tradicional Día de la Samaritana se basa en el pasaje bíblico escrito por Juan, en el que se relata el encuentro de Jesús con una mujer en el pozo de Jacob. ¿Por qué los viernes? Porque es el día en que nos dice la Sagrada Escritura, murió Cristo. En Oaxaca, los viernes de cuaresma revisten una característica histórica muy especial. Los españoles, cuando nos llegaron, vinieron a evangelizar, como el pueblo es tan disperso, las comunidades son tan dispersas, empezaron a celebrar el viernes, los viernes de cuaresma, el viernes santo en alguna de estas comunidades y por eso fueron adquiriendo estas características. Los celebramos con esa alegría de lo haqueño, los haqueños somos muy alegres en las fiestas, entonces lo hacemos repartiendo aguas de diferentes sabores. Nos ocurre un calor específico en este tiempo, entonces compartir el agua con las demás personas, dar el agua a los demás. Es en ese contexto de la cuaresma, no quedarme yo solo, no saciarme yo solo, sino invitar a otros a dar. El padre Barrita recalcó que en los valles centrales este día se festeja con mucho color y alegría debido a la fusión de las culturas. Templos católicos en los atrios, donde el viernes de Samaritana, tomando en cuenta ese pasaje bíblico que se lee en algunos domingos de la cuaresma, se invita a un vaso de agua fresca a las personas que asisten, a los que pasan. Ya después se fue socializando esta costumbre, porque ahora en escuelas, en negocios, en comercios, en el gobierno, en muchas oficinas dan el agua, pero sí en ese sentido cristiano. Para concluir, el padre llamó a los oaxaqueños a realizar las celebraciones de cuaresma con apego litúrgico y para buscar la paz y la reconciliación del Estado. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.